El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí Y en la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor por siempre gozaré Y la vida mundana jamás desearé Bendito Cristo tú eres siempre fiel La dicha que me das más dulce que la miel La serina mansión por siempre gozaré Y la vida mundana jamás desearé Un himno entonaré a Cristo el Salvador Y no eres los señores, gloria y honor La patria celestial por siempre gozaré Y la vida mundana jamás desearé Bendito Cristo tú eres siempre fiel La dicha que me das más dulce que la miel La serina mansión por siempre gozaré Y la vida mundana jamás desearé Bendito Cristo tú eres siempre fiel Ningún dolor habrá al lado de Jesús Y enterramos su sangre en la cual está en tu amor Perfecta paz allá por siempre gozaré Y la vida mundana jamás desearé Bendito Cristo tú eres siempre fiel 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 Amén